... ...este es solo uno de los cuidados que reciben sus gallinas... ...el amor, el lujo... ...para que hagan los huevos con mucho amor... ...son solo 900 pero no les falta de nada... ...pasean libremente por el campo... ...descansan cuando quieren en sus pequeñas casitas... ...y se alimentan de los mejores piensos... ...Ángel ha creado así su propia empresa... ...dedicada a los huevos ecológicos... ...las perspectivas son muy buenas... ...porque esto es un mercado que cada vez va a ser mayor... ...la gente cada día es más consciente de lo importante... ...que es tener una alimentación sana... ...cuando vea la gente cómo van preparados nuestros huevos... ...y el trato que le hemos dado a las gallinas... ...yo creo que se van a vender muy bien". Más de 7.000 metros cuadrados... ...donde sus gallinas ponedoras... ...están alimentadas con productos 100% orgánicos... ...cereales y una buena parte de la naturaleza. "...este es el pienso que le echamos a nuestras gallinitas... ...totalmente ecológico... ...100%... ...y es el que hace que salga nuestra yema amarillita amarillita". Kilos de piensos como materia prima... ...para obtener en cuestión de horas... ...estos pequeños huevos... ...después de pasar una primera inspección ocular... ...se revisan en este ovoscopio. "...la cual nos permite ver si el huevo tiene alguna fisura... ...si tiene manchas que pueden ser de sangre... ...o trocitos de carne... ...o cualquier cosa que haga que ese huevo... ...ya no sea apto para la venta". Y ya están listos para su comercialización... ...se trata de marcar diferencias... ...y esta sonrisa lo hace... ...es su código de barras... ...con tinta ecológica como seña de identidad. Lamaculación Hidalgo Gracias por ver el video.